y ahora que se fue para el cielo Rambo hoy lo fuimos para el cielo que barra, pero lo bueno que hay camino vamos subiendo la craja para llegar al cielo para llegar allá donde San Pedro bueno esperando les guste hasta el próximo video amigos aquí vamos miren vamos a mostrarles un lugar pues que día a día queremos mostrárselo se los quiero mostrar porque una vez pues tuve la oportunidad de traer a Yami, a Yalachinita Marina a hacer videos y desde esa fecha pues no venimos esperando les guste este video pues va a llevar un poco de todo van a ver diferentes pasajes en este video llegamos al cielo Rambo llegamos a San Pedro usted está mangos anda parra ve la manguito lleva a Rambo para después de la comida para aprovecharle un manguito después de la comidita con salita miren que bonito Rambo miren amigos hay donde divertirse acá miren en esta dirección está la allá está en esta dirección está la cancha allá donde está acá el zopilote miren que lindo bueno Rambo vamos a ir a buscar una sombra para por allá vamos a ir a buscar una sombrita para prepararla para hacer la comida ya va a ser los doce ya van a hacer démosle vamos a ver por aquí es lo bonito de este lugar miren amigos de que está lejos pero no se siente tan pesado porque a la hora está bastante no está tan demasiado caliente está comienza a calentar la hora ahorita ya de las 11 en adelante ya se pone más tremenda la calor si ahorita está calmadona miren ya andan los cachorros anda la luna anda la luna bueno vamos a ver que tal ve como anda cansada la Lassi 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 como le gusta andar corriendo miren ligerito se cansa es que cuando están en la casa como no hay donde salir disfrutan cuando lo sacamos al campo luna 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 algo que haya echado de ver yo desde que comenzamos a entramos a este terreno Rambo ajá que usted ya no mienta las colmenas si porque el motivo es este que las colmenas hay pero ya no tienen miel ya no tienen va no ya no tienen no porque colmenas siempre hay se encuentran se encuentran si hayan pero lastimosamente que hay miel ya no tienen ya solo son hijos va si solo hijos y esos hijos pues ellas los cuidan para el otro año estar con todo ya este otro año si Dios nos permite que estemos vivos que estemos alentaditos al inicio del verano vamos a venir acá a buscar va a buscar colmenas si hombre no pues primeramente Dios que así va a ser que vamos a estar bien allí pues al lado de los suscriptores vamos a estar de nuestra familia mis hijas Marina usted porque cuéntale Rambito de que usted como se siente como un hijo de la familia como un hijo que nosotros no podemos tener con Marina usted es una persona pues que lo queremos lo apreciamos como un hijo porque se lo merece porque su portamiento pues usted se gana a las personas con su modo y ahí vamos echándole ganas que con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante amigos con Rambito a nuestro lado pues y yo sé que el apoyo de ustedes siempre lo vamos a tener para tener más fuerza ya vamos a llegar al lugar Rami donde venimos a sacar la colmena que no tenía entrada ni salida como dicen por allí por allí si quieren ver parte de Palitos les vamos a poner cámara ahí está miren parte del Rosario Palitos ahí estamos Cerro Bonito por allá parte de los últimos cerros que se miren allá de Honduras que belleza saluditos a los hermanos de Honduras a los hermanos de México Guatemala Guatemala Nicaragua y más países latinos bueno le entrémosle hoy ya de cuidado no se vaya a deslizar ahí en esa pasada vamos ya lo estoy viendo miren por lo menos dice Ramito quiere ver la colmena que por la que venimos la vez pasada y no le pudimos sacar nada miren aquí se encendió fuego a ver ahí está todavía ahí estaba no claro si que está ahí está todavía a este video le gustó a los amigos pero si le daba miedo Rami porque en la forma que este se bajó aquí con manila allí miren ahí se cansan a ver las avispas ya está ese chuzo de piedra buscando aquí porque nosotros estamos para arribita allí está el avejero de que sale y se corre miren por ahí va a haber agua porque vayan a traer agua bonito paisaje barro bien bonito calidad es lo bonito que andamos haciendo toda esta clase de videos para que los amigos allá se recuerden de sus tierras para de sus lugares donde vivían y viven pues porque muchos tienen residencia para venir a visitarlos aquí de vez en cuando las familias y eso es lo bonito lo bonito si hombre con papeles solo tiene que poner a las pilas a ganar allá para el vuelo y para traer allí para las charamoscas el tiempo que va a estar acá y viene a pasear si es lo bonito lo bello estados unidos pues es un país que se gana bienerito pero también así se gasta es lo bueno por eso le dicen estados unidos porque allá hay gente de todo el país barrambo si de todo el país de todo el país hay gente en estados unidos si así que bendiciones para todos ahí estamos los pechorros andan bien no pero Maynor es buzo Maynor ya se bañó mire eso tiene Maynor con luna que se baña cada rato Lassi no Lassi no le gusta mucho sumirse cuando hay alguna cosa no se sume bueno si uno la baña así Lassi la cansada Lassi Maynor Maylo 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 Cuidado si no te voy a agarrar una culebra del pescuezo y así ya vamos llegando donde vamos a ir a hacer el almuerzo barrambo por allá adelante está un palito bien bonito para ubicarlos así de que ya están invitados amigos al guiso que va a preparar rambito hoy esta hermosa día gracias a Dios gracias a Dios por la vida que nos regala por la salud pues por la vida de cada uno de ustedes sus niños sus esposas sus padres de familia todos nosotros siempre deseándoles lo mejor a todos por eso Yamilek en familia es un canal que piensa en todos no solamente en uno aquí siempre llevamos ahí en oración a cada uno de ustedes amigos déjenme decirle que es lo único que puedo hacer acá de agradecimiento pues si es lo único bonito que puedo hacer llevarlo en oración en todo momento por qué hacerlo bonito ser agradecido y por eso que no nos cansamos de decirle pues que nuestro canal pues ahí está las 24 horas del día disponible por alguna llamadita algún mensaje a alguien que quiera unas libritas de cuajada frijolitos algunos pescaditos que nos llame les diga ya el otro verano Dios permite ya vamos a tener la oportunidad de poderles enviar miel mielita sacada por Rambito y mi persona y así así es lo bonito compartir las bendiciones que encontremos aquí en El Salvador en nuestro lugar miren en estos montes ahí está limpio ya Rambo ahí está ya para hacer la leña si no vamos allá como hay leña acá va aquí abunda la leña miren amigos chulada del lugar queremos preguntarles amigos quienes se recuerdan de esta clase de tomatitos les cuento que en Iloasco abundan estos tomatitos miren nada menos allí donde vive mi familia pues hay unas parras que están llenitas de esta clase de tomatitos esto es tan rico en arroz con huevo o si usted anda preciso allí con hambre solo deshace unos cuantos en un plato y les pone unos granitos de sal y eso es rico amigos ya no se diga si las va a acompañar con unas plateaditas de estas miren miren belleza y más que aquí está el limoncito también miren y está la cacerola para freír un par de cangrejos miren así es de que esto se va a poner bueno esperando le guste amigos bueno y aquí despedimos este video rambito porque este vamos a seguir en el próximo video vamos a estar cocinando vamos a entrarle de lleno al próximo video nos despedimos rambito saluditos para todos bendiciones en el próximo video estar cocinando en el próximo video vamos cocinando ahí estamos vamos y Gracias.